Grupo Oramón les ofrece la previsión del estado de las pistas de esquí. Cerler ofrecerá entre 20 y 75 centímetros de espesor de nieve polvo dura, 44 kilómetros esquiables, 15 remontes y 36 pistas. Formigal, espesores de entre 25 y 125 centímetros de nieve polvo dura, 101 kilómetros esquiables, 21 remontes y 75 pistas. Panticosa contará con espesores de entre 50 y 90 centímetros de nieve polvo dura, 23 kilómetros esquiables, 15 remontes y 34 pistas. En Teruel, Jabalambre ofrecerá entre 25 y 60 centímetros de espesor de nieve polvo, 10,9 kilómetros esquiables, 8 remontes y 13 pistas. En Valdelinares habrá espesores de entre 25 y 60 centímetros de nieve polvo dura, 8,3 kilómetros esquiables, 10 remontes y 9 pistas. Por último, Candanchú, espesores de entre 15 y 90 centímetros de nieve polvo, 38,5 kilómetros esquiables, 15 remontes y 40 pistas. Grupo Aramón les ha ofrecido la previsión del estado de las pistas de esquí. Consulte la última hora de las estaciones en www.aramón.es.